Y prometo serte fiel, amarte cada día como si fuera la primera vez de hace 15 años. Prometo todos los días intentar algo nuevo, reenamorarnos cada vez y que nunca se pierda la chispa. Y si se pierde, lo volvemos a intentar. Y las veces que sea necesario para que seamos el matrimonio que esperamos formar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!